40. Bienvenido Lazo a los 40, gracias por recibirnos, ¿cómo estás vos? Súper bien, súper bien, pues aquí volviendo a México después de un par de semanas, pues dando vuelta. Bueno, estás presentando este último disco, tu cuarto disco Eva, que salió hace algunos meses y que incluye un montón de canciones que están buenísimas. Quiero saber cómo te sentís vos con todo esto, ¿cómo estás? Bien, súper contento contigo, tuve la fortuna de tener una canción que fue muy grande dentro de este disco y que le da obviamente mucha visibilidad a las demás canciones y eso es un verdadero milagro realmente. ¿De dónde surge Eva? ¿Por qué decidiste ponerle Eva? ¿Por qué fue este concepto? ¿Por qué elegiste ir por este lado? Bueno, eso fue todo un... cuando yo empecé a grabar el disco, que fue a principios del año pasado, la verdad es que no tenía un nombre ni tenía un concepto y fue ahí en el mismo, en la misma grabación del disco que surgió como... o sea, por las canciones que estaban ahí y por todo lo que se estaba diciendo como que es ser un concepto muy de canciones que tengan que ver sobre que una persona te haga ser un poquito más espiritual, creo yo. O sea, el hecho de poder decir si ella existe es ser porque hay algo más grande que yo y que nosotros. eso es como el concepto de Eva. Bien, y vos en estas canciones haces como mucha referencia a la mujer, al amor en pareja, bueno, nombras a Eva, es una de las canciones del disco. Yo quiero saber si en tu vida en realidad existe una Eva, si existió una Eva. Es decir, cuando escribiste esa canción pensaste en alguien y si esa persona se llamaba Eva... Por supuesto. ¿Sí? Claro, o sea, no se llamaba Eva, porque Eva también es un concepto como más bíblico, ¿no? Claro. Yo quería como una imagen, una referencia como de poder escribirle, o sea, como un objetivo, de poder escribir todas las canciones y me parece que era justamente como una imagen que todo el mundo tiene muy presente, ¿no? Y obviamente que Eva existe y que yo creo que además que es imposible escribir una canción que sea honesta si no la estás escribiendo sobre algo que te pasó o una experiencia que tienes muy cercana. Estas canciones hablan, bueno, como te decía y como me contabas vos, de experiencias cercanas y de momentos de relaciones en las parejas. O sea, como que cada canción va contando un momento diferente. No sé, el amor más tóxico, el amor fugaz, la nostalgia o la melancolía de algo que ya no es. ¿En qué etapa se encuentra Lazo en este momento? ¿Con qué canción te describirías? En lo personal, ¿no? Ahorita estoy muy bien, la verdad. Estoy muy tranquilo, ¿no? Creo que la misma canción sería una buena descripción. Ahorita estoy muy bien, estoy muy tranquilo. Que también eso te preocupa como escritor de canciones. Porque uno también tiene como esa creencia de que tú tienes que estar mal para poder escribir canciones tristes o canciones de despecho, ¿no? Y yo creo que lo que he descubierto es que más bien tienes que tener como... Tienes que haber vivido muchas experiencias para escribir canciones. Sin embargo, no tienes que estar en esas experiencias en el momento de escribir la canción. Afortunadamente, porque si no, imagínate, todos los artistas estarán deprimidos para poder escribir. Claro. O sea, entonces ahora estás en un buen momento, estás tranquilo en cuanto a la persona. Ahorita sí. Sí, ahorita sí. Ahorita estoy muy bien. La verdad es que no he estado a veces en momentos buenos, pero ahorita sí, estoy muy tranquilo. Bueno, eso es para celebrar. Vos decías que tenés que ir muchas experiencias. Al momento de componer, ¿te inspirás capaz en experiencias de gente que conoces? No sé, un amigo te cuento una historia o ves una situación en la calle y eso te inspira o solamente te basás en cosas tuyas? No, normalmente en cosas mías, salvo que sea algo muy específico que estoy tratando de escribir, ¿no? Pero normalmente, o sea, yo también soy de escribir de títulos de canción, ¿no? Entonces agarro y anoto un millón de títulos de canción que me llaman la atención y luego de eso escribo una canción que tenga que ver con el título. Es muy raro que lo haga de otra manera porque también siento que de esa manera tú tiendes a como a ocupar el tiempo en donde tienes, o sea, donde el tiempo es en buscar buenas melodías o en buenas maneras de decir lo mismo, más que de buscar un tema, ¿no? Entonces, o sea, si de repente la canción se llama subtítulos, por ejemplo, que es una canción que ya salió, que canté con Dana, con Dana Paola, y es una canción que habla sobre no entender a la persona con la que estás empezando a salir, ¿no? Que habla de venir a consultar. Entonces ya hay muchas experiencias por las cuales tú has pasado que tienen esa temática. Entonces se hace como buscar la mejor manera de decir cosas que ya te han pasado, o en la mejor manera de escribir canciones que sean como lo más empática posible. Claro. Que el público las reciba y se identifique con eso. Exactamente. Y leía por ahí también que dijiste que este disco es como una de las producciones más auténticas que hiciste dentro de tu carrera. ¿Por qué sentís que pasó eso? ¿O cómo llegaste? O sea, ¿qué diferencia notás entre los discos de antes y este último disco, Eva? Siento que en los discos de antes generalmente eran, bueno, las primeras canciones que estén van. No había como un trabajo metódico de buscar siempre la mejor canción. Que si de repente en este lugar del disco hay una balada, voy a escribir 20 baladas y buscar la mejor. Eso es un trabajo que hice con este disco. Que a veces no tienes el tiempo o a veces simplemente no tienes la inspiración para hacerlo. En este caso sí escribí mucho, 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 mucho y ahí está de verdad lo mejor que yo pude haber sacado en el momento en el que estaba. Y eso me da también mucha tranquilidad. Y además este disco tiene algo especial que es que son todas canciones solistas, ¿no? También. Esa fue también otra decisión. Eso no lo hiciste vos. Sí. El hecho de, o sea, yo tome tres decisiones como importantes antes del disco. La primera fue no tener colaboraciones. La segunda es volver a la guitarra eléctrica, al lugar de hacer un disco alternativo, que no fuera un disco que sonara yo intentando buscar ser urbano, ¿no? Que era lo que estaba haciendo antes. Y la tercera también el hecho de que fueran canciones, o sea, porque sé que mis fans disfrutan mucho que yo haga eso. Entonces dije, voy a trabajar más, hacer un disco para mis fans que ya están, más que hacer canciones para buscar fans nuevos, ¿no? Que es lo que estaba haciendo antes también. Tomé esas tres decisiones y creo que fue muy positivo. Eso es muy clave lo que decís porque es como, bueno, son las bases de lo que vos querés hacer. Voy a hacer para mis fans, voy a hacer con estos instrumentos, tal y tal. Como plantear las bases y después va fluyendo. Bueno, con todos los meses y con todo el esfuerzo que requiere, ¿no? Pero, digo, ya tener la idea te simplifica un montón en la cabeza. Encontrar para dónde querés ir. Sí, sobre todo que salió bien, ¿no? Con el hecho de los marrones, que era también la canción menos, que menos todo el mundo pensaba que iba a convertirse en un éxito, pero eso siguió los tres patrones. Porque también hay muchos artistas también, colegas conocidos, que les ha pasado que sacan una canción y se convierte en un hit y la canción no se parece a ellos, ¿no? Están tratando de buscar como una ola que está ocurriendo. Entonces, gracias a Dios, que Ojos Marrones es una canción que me parece mucho a mí. Bueno, y quiero ir a eso. Quiero ir al boom de Ojos Marrones porque siento como que el 2022 cambió tu carrera. Fue tremendo. A mí me pasaba que yo entraba a ver un TikTok y cada dos videos aparecía tu tema. Y fue una locura. ¿Cómo ha sucedido eso? Sí, fue algo muy especial. Pues mira, o sea, yo soy muy activo en TikTok. Me gusta mucho TikTok como funciona el algoritmo. O sea, siento que es muy pro contenido, ¿no? O sea, tú no tienes que tener muchos seguidores en el mundo. En ese momento yo no tenía muchos seguidores. Pero sí tenía una gran canción que conectó mucho con un trend que alguien hizo. Entonces, lo lindo de TikTok es que es muy colaborativo. De repente tú lanzas algo y tú un trend que intenté hacer que no funcionó. Pero eso hizo que hicieran otros trends y yo me subía al trend de otra persona. Entonces, eso es muy, es muy como te digo, te da la sensación de que si tú encuentras el trend, tu canción va a funcionar. Y es muy de estar pendiente también, ¿no? Porque si yo no hubiese estado en TikTok todo el día, como estaba en momentos marrones, probablemente el trend me hubiese pasado por arriba de la cabeza. Y la canción no hubiese pasado. Entonces eso tiene que estar muy, muy pendiente. Bueno, y ahora cuando vengas a la Argentina, falta poquito ahora, ya el 23 de agosto, te digo que estamos esperando mucho esa canción. Es como, no sé, es hermosa. Porque además lo que pasaba era que capaz ibas descubriendo pedacitos y pedacitos. Y cuando, no sé, yo un día, después de escuchar varios pedacitos, dije, bueno, la voy a buscar en YouTube. Y fue tremenda y me encantó. Y era como cerrado por todos lados. Y acá el público argentino te está esperando muchísimo. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. A mí me encanta Argentina, soy muy fan en general de ese país. Cuando ganó el Mundial fue así que sí, de los momentos más importantes de mi vida. Porque yo soy muy fan de Messi desde un niño. Muy fan del Barcelona. Entonces lo vi crecer y el hecho de que ganara el Mundial fue algo muy especial. Entonces imagínate, cuando lo ganó fue así de... Eso de cosas, así que tú dices, no puedo creer qué esté pasando en este momento. Entonces, bueno, muy feliz de volver y muy feliz de estar allá. Estuviste alguna vez en Argentina así, ¿no? Sí, mucho. O sea, toqué, de hecho, en el Teatro Ópera, la última vez que estuve. Iba a tocar el Gran Rex y decidimos hacer una parque. Y es, como te digo, también muy loco el hecho de estar en un lugar tan icónico. Donde habían estado tantos artistas, es decir. Bueno, acá te vamos a recibir, te vamos a esperar con los brazos abiertos. La vas a romper el próximo 23 de agosto. Y a darle todo, porque en serio, el público... Bueno, ya lo sabrás, si ya viniste ya lo sabés. El público argentino es como muy exclusivo. Y te vamos a recibir muy bien. Y esperamos que la pases también espectacular acá. Oye, muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Bueno, y cuando haya novedades, nueva música, ahora es momento de presentar el disco por todos lados. Pero ya sabés que siempre en los 40 es tu casa y podés presentar todo. Oye, muchas gracias. Gracias también por tu tiempo. Igual, aquí estamos a la hora para lo que estás diciendo. Perfecto. Lazo pasó por los 40 argentinos. Gracias.